Claro, es bien fuerte, bien difícil, ¿no es cierto?, la tarea que tú has decidido tomar. Es decir, tomar el ejemplo extremo, que es el ejemplo de Kimper. Buscar que este señor Kimper... Yo no he tomado el ejemplo de Kimper. Tú me has propuesto el ejemplo de Kimper y yo te he explicado lo que pasa con Alberto Kimper. Pero es que has defendido... Yo no lo pongo a Alberto como un modelo de nada. Pongo un caso que ha acontecido en que por haberse cumplido unas reglas, tiene que salir en libertad. A ver, lo voy a decir mejor. Has tomado el caso y no exactamente la persona. Así es. Porque ese caso te permite ahondar en estos valores que estamos dejando de lado en nuestra sociedad, que estamos postergando en nuestra sociedad. Exactamente. Y que ahora con el rebrote de senderos nos lo refriega en la cara. Así es. Es el problema político. El problema es este, ¿no? Que nosotros tenemos que reformar al Estado peruano. El Estado peruano de hoy, como lo dije al comenzar esta exposición, es el Estado de Fujimori. El Estado de Fujimori, su constitución, su congreso monocameral. Tenemos que ir a crear un clima de libertad y de derechos humanos. Entonces, hay que batallar por eso, por la libertad, ultranza, enfrentándose a quien sea. Enfrentándose a quien sea. Eso es bien difícil ahora en estos tiempos. Pero siempre ha sido un mal del Perú. Juan Manuel González Prada, en un artículo que tiene que se llama Nuestros Magistrados, relataba como un diplomático británico, decía hace 150 años, si en el Perú me acusaran de haberme robado las torres de la catedral, yo fugaría inmediatamente por medio de la decisión de los jueces. O sea que es un mal que viene atrás. Hemos reformado... Pero hay algo terrible. Hemos... Tenemos que reformar la Constitución, dije, y reformar el Poder Legislativo para que tenga sus dos cámaras, y reformar el Poder Ejecutivo para que el presidente simplemente presida, pero no gobierne, y que gobierne el Consejo de Ministros elegido por el Parlamento. Necesitamos ir a una nueva Constitución, a una nueva construcción de la democracia peruana. Y sobre todo, hablamos de legislativo y hablamos de legislativo, el Poder Judicial es el que tenemos que, con un escalpelo, destruirlo desde sus raíces, porque salvo excepciones democráticas, el juez peruano es un juez totalitario, tal como dijera el diplomático británico del siglo XIX. Ahí va mi pregunta siguiente. No hay garantías. Yo litigo en el 55 años, porque tengo 81 años y me recibí a los 25, y he litigado todos los días de mi vida. Y he litigado en España franquista. Y en España franquista había esas garantías, que no te las discutían los jueces. En salas plenas del Tribunal Supremo Español, se pusieron muchas veces en contra de intereses de Franco en asuntos judiciales. Parece mentira, es paradójico, es inexplicable, pero fue así. En cambio, aquí en el Perú hay una actitud de sometimiento y actitud timorata de los jueces. Un fiscal cree que si recibe un caso, su misión es denunciar, su misión es acusar. Ahora que estaba escuchando la televisión afuera, vi que una fiscal decía que esa chica cuyo enamorado se cayó en un precipicio, sí que había indicios de que era culpable y de que lo había arrojado al precipicio. Pero qué mente, qué elementos tienen. Creen que su misión es esa, que la sociedad les ha encargado perseguir, que la sociedad les ha encargado acusar, acosar. Entonces eso hay que reformar, alguien tendrá que hacerlo. Pero todo esto puede ser una asamblea constituyente que restaure el bicameralismo y que transforme desde sus raíces lo más siniestro que tenemos, que es el Poder Judicial. Es cierto que en el Poder Judicial hay personas excepcionalmente correctas, en el Supremo y en otro lado, pero no voy a venir a mencionarlo, porque sería que le estoy lanzando incienso. Pero la reforma tiene que ser orgánica y total, porque del contrario no tenemos garantías de nada en el Perú. ¿Cuánto tiene que ver la prensa con este comportamiento de los jueces? La prensa tiene que ver mucho, porque realmente la prensa, si una persona va a presa, aplaude. Si una persona es libre, pifian, ese juez ha actuado prevaricadoramente. En el propio caso de Kimper, el Tribunal Constitucional, que es lo más puritano que hay, lo comenzaron a atacar, Calle fue atacado, Calle tuvo que salir a explicar, etc., y vencieron. Entonces la prensa se divierte siendo más que una crónica política, una crónica policial. Y entonces esto es sumamente grave. Vuelvo a decir, en España franquista, en la que yo estuve, la ABC, ya todos los periódicos, cuando había una causa en la que él ganaba la libertad, así fuera un individuo sospechoso de antifranquismo, les decía que les parecía muy bien. Pero acá no sé qué ha sucedido en estos últimos 20 años. Hay una mente absolutamente retrógrada, una mente reaccionaria, y alguien tiene que parar a educar, a reeducar. Y nadie tiene interés porque los que llegan al Congreso se sientan en sus escaños y entre la quincena y la historia prefieren la quincena. Y eso significa amoldarse, allanarse, callar, no combatir, no tocar ningún nervio que pueda aturdir el sistema. Es infame que un proceso judicial en el Perú dure entre 10 y 14 años. Es decir, uno se somete a un proceso judicial, o es sometido a un proceso judicial, después de 14 años es inocente, y entonces, ¿a quién se quita? Ya he habido ya una relación, en el caso del general Chacón, que estuvo preso 9 años, se le puso en libertad. Pero ahí se produce un absurdo. El general, que es acusado de autor del hecho penal, ya no está en el proceso. Pero los que son cómplices, pseudo cómplices, sí los condenan, como ha sucedido con la hija. Después, en el caso de Kurt Wolf, estuvo 12 años en un proceso penal en primera instancia. Entonces, llegó el asunto al Supremo y dijo, eso no podía durar 12 años, y fue puesto en libertad. Así que hay casos en que se reacciona ante la manera. Pero después de 12 años, de 14 años, de 9 años, ¿qué vida tienen las personas? Las personas inocentes, porque esta es una cosa que yo creo que todos tenemos que tener conciencia. Puede ser que nos toque a nosotros. Nunca podemos aplaudir la desgracia del otro, porque en un sistema que está completamente corroído, como este que estás describiendo muy bien esta noche, puede caer cualquiera de nosotros. Y podemos ver arruinarse nuestras vidas, porque somos inocentes, pero el proceso dura 12 años. Y ya el proceso es una sentencia. No, ya te condenan. Además, ya no eres el mismo. El tipo que es acusado de un hecho punitivo, con verdad o sin verdad, en una fecha determinada, y que lo van a juzgar 12 años después, es un hombre que no es aquel que va a ser condenado o absuelto. Y si se le condena, pues se comete una aberración terrible. Yo hablo por teoría y por práctica. Yo en el año 1900, los días de Velasco, de 1969, repentinamente me acusaron de un hecho de sabotaje a la reforma agraria que yo no había cometido, porque yo era partidario de la reforma agraria por mi posición. Sabotaje a la reforma agraria. Sí, por mi posición apresta. Todo había estado al lado de... ¿Habías dicho algo? ¿Habías pensado en algo? Unos familiares míos, ex familiares, habían actuado en una forma que podía entenderse una defensa de sus intereses. Entonces dijeron, aquí el único listo es este, entonces es él. Entonces fui a España, me refugié en España, me inscribí en el Colegio de Abogados de Madrid, me defendí. Y el asunto que podía ser llevado adelante por el Consejo de Ministros, resulta que el Consejo de Ministros, presidido por el caudillo por Francisco Franco, dijo que no procedía y ordenó que no se me persiguiera y gocé de las mayores libertades habidas y por haber y defendí después otros casos análogos. Así que yo sé lo que es la persecución. No necesitaba vivirla para decir que soy parte de la libertad. Amo la libertad con mi formación ideológica anterior a todos los hechos que te estoy relatando. Pero en el Perú no hay libertad. Por eso es que es esta ecuación que das tú de una enseñanza colectiva, de decir tenemos que amar la libertad y no debemos dejar las palabras libertad, democracia, derechos humanos en manos de personas que la profanan. Eso es muy importante. Tienen que salir a escena hombres de tradición y democrática, que vengan del socialismo, que vengan del aprismo, que vengan del marxismo, que vengan del comunismo, que vengan, pero que no sean las personas a las que hemos visto hoy día hablando contra el Perú argentino. En Buenos Aires. No está calificado. Con el premio Nobel de la base. No quiere decir que yo diga que no deben hablar, pero no debe la bandera ser izada por ese sector. Esas banderas son nuestras. Son nuestras banderas y no deben ser profanadas, ni debemos permitir que las saquen. Muy bien, Javier. Muy bien, como siempre. Te voy a comprometer para una nueva charla. Muy bien. Una próxima charla porque te veo muy bien, además, como siempre, pero el otro día te vieron en la playa entrando a nadar con un frío tremendo en la ciudad y habiendo colgado previamente tu bicicleta en una percha de tu automóvil. Y yo quiero comprometerte para hablar de ese tema en la próxima semana. Todos los días me lanzo en el agua dulce después de montar bicicleta con mi señora, con Rosario. Ella sigue montando su bicicleta y yo me tiro al mar a nadar 15, 20 minutos en el mar helado, sin ningún traje impermeable. Si lo hiciera un día así, imprevisto, lógicamente me podría venir una bronquitis. Pero como lo hago todos los años de mi vida, felizmente no ha pasado nada. Vamos a hablar de todo eso contigo. Y la próxima semana, gracias por venir hoy. Muchas gracias. Vamos con Patsy Bendayat, la información comercial, y volvemos con mucho más. Estamos en Mira a Quién Habla.